Música El sigue el caballo, al monte se va Con la luz del alma, así va a cambiar Música Abujan la cicha, se esconde al correr Saca de la perro, su la suerte creer Música Él no siente miedo, en la oscuridad Donde ruge el tigre, se pone a cantar Suena chacarera, ya que hay guaguay Mar de 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 mar Música Si relinquen el faido, seguro que está Poniéndole pie, la pareja se está Música El fiesta de aloja, como mayolí Samba y chacarera, que toca de mí Música Música Fue la chacarera, ya que hay guaguay Parte, parte la, que siempre va a ver Lujaré por donde has dado, triste saberse sentir El cerrado se ha casado, ya no se escucha el crecer A veces me vienen ganas de ausentarme a otro lugar Por el amor de mi piel, no sé que el ancho sin voltear La promesa y el olvido me han perdido el corazón Quiero seguir a mi chaco como planta de carbón Voy a sacar a la gente, las que nadie le da Cuando mi chaco es feliz, la muerte es tu El cerrado se ha casado, ya no se escucha el crecer Si se escucha algún ternero cerca del amanecer Seguro que no jamás, al volar no hay que volver Yo le dije a mi caballo, la motura guardaré Por culpa de la sequía, dejaremos de coger Yo le dije a mi caballo, la motura guardaré Mujerita milagrosa, yo te veo en ese llover Aplausos Música 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video